Bueno amigos, y después de tanto tiempo otro análisis, hoy vengo con F1 2011. ¿Qué es F1 2011? El único juego de Fórmula 1 hasta el momento en Nintendo 3DS. Ojalá saquen más, porque a mí me encanta la Fórmula 1 y bueno, es un deporte que es una emoción purísima y vale mucho verlo. Tengo aquí la consola para jugarlo después. ¿Y qué trae este juego, diréis? Trae 24 pilotos oficiales de la temporada 2011, trae el equipo HRT, que ahora mismo no está en la Fórmula 1. Como podéis ver, hay 22 coches, el HRT ya no está. Está Marussia, que aquí se llamaba Virgin, está Caterham, que aquí se llamaba Lotus, está Lotus, Renault también. Y no sé qué más. Están Alonso, Vettel, Reikkonen no, porque Reikkonen estaba en esa época, estaba en la IndyCar. Me acuerdo que estaba en la IndyCar y ahora mismo está en Fórmula 1 porque volvió. Estuvo en la IndyCar, en la Nazca y creo que alguna más por ahí. Sí. No sé, mucho más. Lo que trae en su interior únicamente. Trae esto, instrucciones de control, poco más, el precio, que es cuando compré la consola y todo. Esto, cartas. Esto no lo trae, esto lo trae la consola, no lo trae el juego. Y aquí la publicidad, o el ping, o la cosa. Como no lo abrí, mira, aún está intacto. No sé cuánto caduca. A ver, ¿cuánto caduca esta mierda? Caduca el 2015. Vale, ponga y tiempo. Y bueno, aquí está el juego. Vamos a jugar un poco al juego, si queréis. Sí, vamos. Venga, va. Y bueno, aquí ven el título del juego. Aquí estoy yo. Y bueno, esto es la entrada del juego, la portada, digamos. Y bueno, tenemos carrera rápida, contrarreloj, gran premio, trayectoria, campeonato, desafíos, multijugador, récords y opciones. Y bueno, como quiero enseñar desafíos que nunca lo enseñé en mi canal. ¿Desafíos de qué se trata? Pues de cualquier cosa. Vamos a ver, estoy aquí en los estes. Vamos a ir a este. Supera todos los puntos de control, ¿no? Adelante todos los hechos que puedas. Realiza una vuelta. ¿Qué pone? Realiza una vuelta rápida, pasando por todas las puertas. Vamos a ir a este. A este. Vamos a ir a este desafío. A ver qué tal se nos da. Bueno, vamos a ello. Es un desafío que quería enseñaros, porque nunca he enseñado desafíos en mi canal. Cosa que me parece raro, porque yo suelo enseñar todo de los juegos. Y esto es lo único que me faltaba por enseñar de Fórmula 1 2011 y la trayectoria y campeonato. Bueno, ya os enseñaré cómo es todo eso. Y bueno, ahí estamos con un... Ahí está con un Caterham. A toda velocidad. A toda velocidad. Sí. Uy, 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 uy. Gira muy bien, ¿eh? Ya os lo digo. Sí, sí, vamos a adelantar al primer coche. Un coche. Bien. Un choque. Digo, un coche de choque. Un coche de choque. Muy bien. Vale. Ahí estamos. Otro coche. De choque. Es un McLaren. Adelante un McLaren con un Marushia, ¿eh? Cuidado. ¿A qué no lo haces tú, Hamilton? O digo, vete. Muy bien. Y seguimos adelante. Vamos ahora por aquí. Beto, ¿dónde vas, Betel? Ahora te adelanté. Muy bien. Y esto se mira de puta madre hoy, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Tiene toda la velocidad, ¿eh? Tiene toda la caña. Uy, entré ahí. Qué flipas, ¿eh? Cuatro adelantamientos. ¿Cuántas vueltas son? Son dos vueltas. Y mira, es que guapo están los desafíos. Te ponen el número de adelantamientos, el número de cosas. Es una pasada. Así, si te aburres de carreras, pues este desafío ha sido un trotino de cojones. Muy bien. Hay otro coche ahí. Vamos a gastar todo el DRS aquí. Es muy fácil. A mí me parecen muy fáciles los desafíos. Demasiado fáciles. Sí, 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 sí. Muy fáciles. Sí, no hay muy dificultad. Bueno, también igual porque estoy en esta parte del juego en las primeras. En las primeras desafíos. Porque juego poco, ¿eh? 95 desafíos. O sea, no te aburres, ¿eh? 95 desafíos. Vale, lo levantamos a otro. Ahí a lo guay, pero lo adelantamos. Me va muy bien adelantar aquí, ¿eh? Sí, aprendo un poco de este circuito. Que siempre estoy gafado en las carreras aleatorias. Muy gafado. Sí, ya sabéis por qué estoy muy gafado, ¿no? ¿Cuántos adelantamientos? ¿7? Bueno, aún hay bastantes ya. No hay bastantes, ¿eh? Bueno, aquí hay 8. 8. 8. Creo que me darán una A, ¿no? Una A. Muy bien. 8. 9. Vamos, que podemos adelantar a 9. 9. Hostia, el 10. El 10. Podemos adelantar a 10. Ojalá. 10 y 11. Puedo, puedo. Oh, puedo adelantar al 11. 11. ¡Fíngame! ¡Hija! Bueno, por mí no estéis como es, ¿no? En los adelantamientos. Los adelantamientos 11. Ahí él lo adelanté al límite. Podía adelantarlo en la línea de meta. Pero bueno, mira, que bien. Le adelanté a 3 estrellas, ¿no? Ah, de 3 estrellas. Bueno, justo. Pues tenemos... Campeonato. Récords. Que es donde ves todos los récords que tienes. Estadísticas. Bla, bla, bla. Mira, aquí estoy yo. Me captivo. Sí, sí, sí. El piloto favorito, Adrián Sutil. Cirquito preferido, Monza. Hombre, está bien, está bien. Victorias, 137. Poles, 12. Media en parrilla, primero. Tal, puntos en total. ¿Cuántos tengo? Puntos, 775. En total. Bueno, vamos a ir, yo que sé, a una carrera rápida. En una... ¿Qué sé? En... En... Circuito de Cataluña. Con... Fernando Alonso, no. Algo más. Con Sumaker. Opciones de carrera. Eh, sí. Está todo difícil, vale. Vamos a subir esto un poco. No, no, no. Tanto no. A ver, hombre. Joder. Vamos a ver. ¿Saleré de último, no? Supongo. No, de qué salgo. Bueno, sale aleatoria. Estas son las carreras que supuestamente las eliges. Eh, ¿de qué salgo? Todo esto quiero saber de qué salgo. Porque... Ahí sales de lo que te toque, digamos. Sí, ahí sales de lo que te toque. Es muy, muy épico esto. Es un análisis que quiero enseñaros cómo es un poco el juego. Aquí es una carrera que son las que se pueden elegir. Las aleatorias. Después de acabar esta carrera os voy a enseñar dónde se eligen las aleatorias. Las aleatorias están en la pantalla de abajo. Bueno, salimos de... Terceros. Con lo que, bueno, supongo que ganaré, no, digo yo. Y si no, pues me cago su madre. Ya, hostia. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Y adelantamos a Sebastián por la derecha. Toda velocidad. Ala, muy bien. Con Schumacher, King, ¿no? King, hay que respetar al Schumacher, chaval. Toda velocidad. Esto sí que es velocidad y lo demás tonterías, ¿eh? Lo demás tonterías. ¿Cuántas vueltas tiene esto? Cinco. No, seis, vale, seis. Seis vueltas, o sea, seis, nueve minutos más o menos. Mierda. Mierda, me pasó uno. Dos. Bueno, no pasa nada. Pero pueden pasar de nuevo. Las de la salida. Uno ya lo pasé. Vale, vamos. A por Sebastián ahora. Ahora a ver si no se me escapa el cabrón. Bueno, sí tengo algo que hacer en la carrera. Así son las carreras, más o menos. Y es que son así. Así, sí, sí, sí. Son un bastante... Ahora mismo yo me estoy arrancando demasiado y me está escapando el cabrón. Ahí estamos. Eh, ¿para dónde vas? Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahí ya lo tengo en la... En el rebufo, en la estela. Vamos a meter todo el DRS, el KERS. Tenemos la segunda plaza. Vale, segunda plaza. Adelantamiento épico. ¡Uy! Era el límite, eh. Nos tocamos. Bueno, ahora vamos de primeros de nuevo. Así que ahora no nos podemos salir. No nos podemos salir porque menuda, menuda. Esto es una carrera para YouTube del análisis de 2011. Lo que hay abajo. ¡No! ¡Mierda! Vale. Segundos. Voy de segundo. No pasa nada. Tengo mala suerte con su maker, eh. Como él en 2011. Él duela en 2012, güey. Tengo mucha mala suerte. Ah, se salió. ¡Primero! Primer muy rápido, cabrón. ¡Hala! Te voy primero. A ver si aguanto una vuelta en toda la primera posición. Vale. Llega la chicane esta. Que siempre me pareció complicadillo. Aquí un poco de chicane de izquierda a la derecha. Con... Michael Schmacher. El Kaiser. ¡Uyuyuyuyuy! Que actualmente no está. Bueno, hombre. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Me cago en todo. No puedo entrar tranquilo en meta. Nunca. Ahí está. ¿Cuánta vuelta hice yo? Un minuto 29. ¡Buuu! Me queda mucho por mejorar, eh. ¡Uyuyuyuyuy! Vamos a ver Ahora nos toca seguir pisándole Porque nos viene Sebastián Pisando los talones, no quiero que me pise los talones Estamos comparando un Mercedes con un Red Bull Y eso no es posible Vamos a ver A ver si me gusta Perfecto No, no, no Mierda, ¿cuándo estaré una vuelta en primera posición toda? Es que me cago en todo Ya es flipante Vamos Voy segundo, al final me voy a quedar segundo Estoy dando emoción en el En el análisis, vamos a ver Este juego, si queréis Tiene trayectoria, tiene para hacer por positions Vuelta rápida, tiene para todo Es tan difícil Estaba todo en difícil, si, si, como lo hago yo Ahí estamos Estaba todo en Vettel, ya sé que es Sebastián Pues eso, que tiene para hacer por position Tiene para hacer contra el reloj Si quieres practicar antes de hacer una carrera Para practicar antes de Empezar en los Campeonatos Y en todo O sea, yo antes no era así Ni de coña Tiene que practicar mucho Sumanido manera de pasarle Chavales TRS Lo que yo DRS Toma, tengo DRS Vale, ya obvio Toda la distancia que le habías sacado con el DRS La acaba de ganar el de nuevo Pues Es que sí que tiene más Tiene desafíos Tiene Trayectoria Campeonatos Que puedes hacer todo lo que sea De las carreras oficiales Puedes hacer entrenamientos libres Del viernes Del sábado De clase de educación Q1, Q2 y Q3 Carrera Todo, todo, todo Tiene todo lo que tiene una Formula 1 original O sea, no te Esto es un juegazo Toda regla Que no tiene buenos gráficos Bueno Hoy tiene Los monitos Para mí Con lo sencillo que soy yo En los gráficos No es de tanta importancia Porque me divierte Crear los gráficos Tiene Lo que se suele decir Materia Materia este juego Fue la vuelta Cuatro de cinco Cuatro de seis Aunque Mantenerme una vuelta Enteramente en primero Como este Sí Me viene muy detrás Porque acaso Que estoy hablando Para dar el análisis Que sea lo más ameno posible Y me está sacando Me está recortando continuamente La distancia Me está pasando Elon, resuelve El cabrón Pilla Minuto 25 Hice la anterior vuelta Joder Vamos Ahora sí Minuto 25 Vamos, vamos Pues ahora Esto es uno de los mejores juegos Que poseo La verdad es que es una pasada Sí, es una pasada Me encanta Uno de los mejores juegos Que tengo Y Con razón Porque madre mía Cómo diviertes O puta Cuando Si Después de una carrera de Fórmula 1 Juegas este juego Es una pasada Estás motivado Que te caes Si quieres hacer lo mismo Que los pilotos Y todo eso Es una pasada Sí Y al menos me lo paso Sí A veces todas las tardes Incluso ¿Dambrosio? Dambrosio Bueno, claro Antes adelantían De coches con Marusia Sí, sí, sí Ahora debes estar ahí ¿De qué va D'ambrosio? No sé Y Pues eso Es una pasada Desde el año 2011 Pena que no saquen El 2012-2013 Que destacaría Me gustaría pillar Alguno Para ir al circuito De Austin, Texas O mejores gráficos El propio Pou Ahí está O sea, está bonito Pero aún podía estar mejor No, digámoslo De alguna manera rápido Todo está bonito Pero podía estar mejor Como se suele decir Todo lo bueno puede mejorar Uy, 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 uy Pero me salgo aquí ¡No! Me pasó de nuevo Vaya, vaya Tenemos duelo O sea, en el análisis Tío Chicos Chicos Tíos Vamos a ver Vengan aquí Voy a dejar pasar Pasa, pasa Ahí está DRS ¡Ja, ja! ¡Hija! Muy bien Última vuelta Hostia, tengo que pasarle Ahora o nunca Ahora o nunca Hay que ganar Última vuelta Volando O sea Bastante bien de tiempo Voy en el análisis A ganar la análisis Este es uno de los juegos Que mejor Tengo Que me gustan más Este es un El análisis es un acercamiento más Diciendo ¡Guau! Grabo videos del F1 2019 Pero ¿Qué puedo hacer Aparte del F1 2019? Un análisis Que es un acercamiento más Del propio yo Hablando del juego De una forma más Cercana a vosotros Para deciros ¿Por qué juego a esto? ¿Qué hago? ¿Por qué hago esto? Y eso Este análisis Ya tenía tiempo De grabar este análisis O sea Ya había ganas de grabarlo Porque yo daba desde Desde 2011 Diciendo que lo iba a grabar Y al final no lo grabé Sí Iba a ir a grabarlo en Navidad Desde el 2011 Mierda Al final no lo grababa Aquello No Al final vamos a entrar Muy pegados Si me gana él Bueno yo Vamos a ver Ahora tenemos que Vale Entramos bien Creo que solo estuve Dos vueltas primero Y él estuvo el resto Las cuatro Bueno Ahí está Una carrera En primera posición Después de luchar ahí Duramente Y bueno Vamos ahora a enseñaros Iba a dos segundos Y los otros adicióis Joder chaval Cómo cuesta Y bueno Ahora os iba a enseñar Lo de las carreras aleatorias ¿No? Donde yo os cojo Las carreras aleatorias Mira Es aquí abajo Aquí abajo Es donde aparece Al azar ¿No? Bueno yo le llamo Aleatorias En el canal Y haces así Por ejemplo Y eliges otra Y se va saliendo Aleatoriamente Lo que tú quieras Lo que tú quieras Mira Tal 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 Una vez Vas entrando y saliendo Y te aparecen Distintos objetivos Distintas carreras Distintos circuitos Y así es donde yo elijo Las carreras aleatorias Y poco más Tengo que enseñar De este videojuego Chicos Espero que os haya sido Apacible este análisis Muchas gracias a todos Por ver Y nada Nos vemos en el siguiente Cuídense Chao Adiós 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 Adiós